Lo que podemos adelantar que son 168 los animales, que no todos están afectados a la actividad. Carros con la tracción a sangre por parte de Quino son 149. Y bueno, después distintas realidades que el equipo está sacando las conclusiones, pero ya tenemos otras herramientas para trabajar. Lo importante es que en el día de hoy, algunos referentes de esta actividad están reunidos, creo que en Caracol, festejando el Día de la Patria, con una apoyada, y bueno, van a elegir un referente de cada barrio para empezar a analizar las propuestas que de parte del municipio, y no se las voy a adelantar, vamos a empezar a trabajar en adelante. ¿Hay predisposición por parte de los recolectores para hacer el cambio o ellos están un poco negados en tal sentido? Y depende el sector y el grupo de la población. Hay un 30% que son más jóvenes, que están totalmente predispuestos a reconvertirse porque no quieren terminar sus días con esta actividad, y los más grandes por ahí retasean un poco, pero bueno, a cada uno le vamos a ir encontrando su solución a través de la lógica que vamos a trabajar en conjunto desde el Ejecutivo. Se han encontrado con muchas situaciones, digamos, en ese caso por caso, algunas situaciones de familias numerosas que salen todos a recolectar. Sí, cada realidad es un particular, pero por eso tenemos que dejar que el equipo de sociales termine con su análisis autivo de cada caso particular y después abocarnos a la problemática de cada familia. Más allá del tema de los equinos, que es una decisión del Ejecutivo de que se termine la actividad con la atracción a sangre por parte de los caballos. Y bueno, y esto un poco un análisis global de aquel caballo que haya que confiscar, por decirlo de alguna manera, no sé cuál es el término apropiado, el destino final, una lógica de trabajo también con los proteccionistas. Y también... ¿Eso también, digo, se trabajó? ¿Qué van a hacer con estos casi 170 caballos? Lo estamos trabajando. La idea es que muchos de los cartoneros, por llamarlos de alguna manera, quienes hacen la recolección informal con este medio de locomoción, dicen que los caballos están en buenas condiciones. Lo que se está analizando hoy en esta reunión en Caracol también es una alternativa del municipio. Ha pedido de algunos de ellos que se haga un estudio de cada caballo en particular para ver su estado de salud. Y bueno, que aquel que no esté en condiciones consensuado con su propietario, el municipio se pueda hacer cargo. Pero le vuelvo a insistir, estamos trabajando. Y bueno, a partir de mañana empezamos a sentarnos cotidianamente con los referentes del sector para ir viendo cada realidad y las conclusiones que podemos llegar para salir adelante con esta temática.